bomberito concha de tu hermana este gente a ver no toque ninguna configuración y nada como lo ven se ve ya se ve lo ven lenguaje en español querido porque no entiendo una goma también el subtítulo normal está bien sus títulos y comentario del desarrollador un paqueto no se puede créditos vista no entiendo monitor el que tengo yo muy alto se puede más sincronización vertical no hay fps ilimitado se cdc cosa de trolazo y que tu campo de visión no el 90 o no se 90 bien suavizado temporal mono aproximación rapid temporal dejarlo muy alto grano película hubo esto es una esto se lo voy a sacar gente porque esto esto pigea el virratio el grano de película pigea el virratio gente de los cosos no me como a ver que me mandó mica que mica me manda cosita santi perdón vieja me cargue esto para verte a uno más una un solicitud de cosas de van mica me lo manda como 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 zafaron que me que los quiere una solicitud de joaquín gamer este no lo van y ayer bueno de bañalos de bañalos de bañalos de bañalos al de abajo no sé qué dice el ángel dañal rivero ese bueno de bañalos también si se llegan a zarparlo lo vuelvo a permanecer a ajustar gama a ver jueguito paren a ajustar gama al final me entiarnizo por culpa de mica yo tendría que ser esto tendría que ser una dictadura jutar gama el brillo como está invisible como lo ven ahí está bien o no esto no se ve está bien ahí o no pestaña hay más pestaña a volumen el volumen principal ahí pero el de las voces lo voy a bajar un toque el de la música lo pongo en 40 50 y 5 el de lo feito también en 85 86 sustituir las canciones con derecho a autor se saca esto a la mierda entrada la de randy orto no no se acuerdan cuando jugaban al w y yo jugaba el del aplido y me hacía mi personaje y le hacía la entrada de batista increíble bueno ya está no volver no está el desarrollador tocó esto que será hola gracias por darle a mi pequeño e impopular juego una oportunidad como muchos desarrolladores me paso el día delante del ordenador trabajando sin parar con la esperanza de que mis creaciones encuentren un público pero sobre todo sueño con no volver a ver la pantalla mi ordenador y hubiera una granja aislada para sembrar y recolectar cosas que bueno que te paso a tengo que cambiar gente para que en cómo se llama we harvest shadows se cambió a estar de wale en realidad hubo alguien que me lo leemos lo leemos en realidad hubo alguien que dejó todo atrás y prometió no volver a hablar con nadie nunca más en 1986 christopher knight viajó en su coche por la naturaleza hasta quedarse sin gasolina salió y se adentró en un bosque donde pasarían los próximos 27 años de su vida nunca habló consigo mismo y en todo ese tiempo salió de su boca una sola palabra en los años 90 se encontró de casualidad con unos senderistas y murmulló un hola me está contando la historia del personaje será esto una demo gente dentro poco saldrá el final leí un libro sobre christopher durante una etapa oscura de mi vida en cierto modo me daban envidia algunas cosas hasta que me enteré de los fríos inviernos que tuvo que pasar en maine la única forma sobre la noche había sido levantándose cada cierta hora para andar y entrar en calor a veces al borde de la muerte veía lo lejos una figura negra envuelta en una capa mirándolo con una sonrisa amenazadora y pidiéndole que se acercara posteriormente dijo que a veces cuando el frío le penetraba en los huesos consideraba acercarse a esa figura con capa pero elegía ignorarla y seguir calentándose aunque no hubiera nadie cerca christopher no estaba tan solo como creía puede que algún día cuente algo más sobre lo que de verdad he estado haciendo estos últimos años y como todo acabado en este juego nació de la desesperación y el odio a mí mismo lo que lo convirtió en mi trabajo más personal hasta la fecha siento algo de vergüenza por las cosas que he sentido y por las que he pasado pero me ha venido bien transmitir esos sentimientos en esta historia espero que disfrutes de la demo y te deseo suerte cuando te enfrentes a lo inevitable invierno de maine en tu propia vida aunque la figura con capa te espera fuera de tu tienda de campaña con cariño david bueno nos van a romper el culo básicamente new play nueva partida empezó una partida empezamos gente ahora sí ahora sí gente se viene juegazo no entendí nada pero bueno yo tampoco que viene una figura negra con capa a tocarnos el culo voy a tomar un último mate el mate de la discordia se tildó el juego por favor decime que no hola estamos en el stream siga andando en el stream saluden a youtube se colgó el juego me está cargando que se colgó el juego ahí va arrancó a todos los ojos que hemos encontrado ojo david will presenta it was the morning after everything we have you know i didn't have anyone anymore i got into my mom's old truck to drive back to new york like i always do Casi no dolo, puso guiño y no dolo Uy, el vidrio, ¿lo vieron? El espejito me acabo de cagar vivo, boludo ¿Lo vieron en el espejito en el motro? Me acabo de cagar vivo Pará, no se la quiero bajar ¿Pero cómo hago para bajar un poco la sensibilidad del mago? Está re fuerte la sensibilidad, no se puede, ¿no? Buena camioneta, ¿eh? ¿Se ve bien o no? Propiedad privada Ojo no lo esté viendo a alguien, ¿eh? Que bien se ve, boludo Se ve lindo el juego, ¿eh? Está todo el mango, ¿no? No una locura, pero bien Ojo, que recién viene el retrovisor, una silueta, me cague todo, ¿eh? Uy, tengo unas ganas de jugar al Skyrim Estar viajando así en medio de la carretera con mods Que se vea hermoso Gente, podemos jugar al Skyrim ¿Puedo no jugar a Silent Hill y pongo Skyrim ahora con los mods? Toda la mierda, se vaya toda la concha Bueno, ¿eh? Nos alejamos de todo Llegamos al medio de la nada Y dijimos, bueno Nos vamos a poner en nuestra granjita Y vamos a ser felices ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Quieren que me achique la cámara un poco? ¿O está bien ese tamaño? Yo creo que está bien, porque así ven mi reacción piola Día 1, capítulo 1 El Caminante Inadvertido es por capítulos Ok Ah, bueno Aprete la F y se abrió ¿Qué dijo? F para usar la linterna Pará, no puedo cambiar las opciones, controles Eh, partida Crédito No, crédito no Necesito... ¿Controles? ¿Dónde hay controles? Acá, sensibilidad a la cámara Baja, por favor Ahí Más 41 No Se me apagó el mouse, boludo No lo puedo mover ahora 47 Ahí va Con 47 está bien ¿Cómo lo ven? ¿Se ve todo bien? Che, linda pieza, eh Una porón Dos ventiladores Bueno Se la banca, eh Sí, la banca Arrancamos Ventanita Mirá, podemos mirar para afuera ¿Qué se está haciendo? ¿De mañana? ¿O se está haciendo de noche? Algo dijo de ver la basura, ¿no? ¿O qué mierda dijo? ¿Qué es esto? Leer Mi diario Cosas que recordar Revisa tu lista de tareas todos los días No te olvides de usar herramientas Debería haber alguna por casa Y en el catálogo de venta por correo Se pueden comprar más Vete a la cama temprano Estos boques son espeluznantes Deja cosas en el remolque para venderla Los troncos de los árboles valen unos céntimos Pero los tomates y los huevos de gallina son mucho más valiosos Mi objetivo final debería ser comprar el rifle Pero primero me ocuparé de mi lista de tareas pendientes durante unos días Y ahorraré algo de dinero Mi vida será así a partir de ahora Eterna soledad en el mejor de los sentidos Sin embargo Envío una carta después de comprar este lugar Él es el único que tiene mi dirección Me pregunto cuándo llegará ¿Quién es él? Bueno, un momento de estar de Vale, ¿eh? No me está gustando igual que haya tanto Que tenga tanto FOB Esta mierda ¿FOB se dice? Ah, bueno, al final me bajó el volumen Lo que quiso me bajó el volumen O sea, me puso ¿Verdad? Para Ahora no, si lo sabe Y el FOB, ¿dónde estaba el FOB? Acá Lo voy a bajar un poco Porque estoy como muy... Ahí va Así nos asustamos un poquito más A ver, ¿el tele se puede prender? Esto es el POB, ¿eh? Bueno Como el orto Ay, ¿qué es esto? Ay, la concha Mi ropa examinada Bueno, ropa pedorra Boludece La ventana Pero es de noche, boludo ¿Salgo de noche? Ay, ¿qué me dijo? ¿Tengo que andar en un linterno en mi casa? ¿Me quiero morir? Ah, tengo luz, ¿eh? Y con mis ventiladores Estoy bien Necesito encontrar mi to-do list Mi primero Mi lista de tareas Ah, es esta Pero yo la encontré ¿Y qué querés que haga? Ah, acá, será Tu lista de tareas pendiente Aún no está completa ¿Hola? ¿Cómo que mi lista de tareas pendiente Aún no está...? ¿Qué es esto? Ah, acá está mi libreta Me agacho con el control, gente Uf, la rodilla Lista de tareas La lista de tareas es esencial Pulsa TAM para ver las tareas No tengas prisa Pues no hay límite de tiempo Para que complete las tareas Las tareas marcadas con asteriscos Son imperativas Para progresar en la historia Pueden consultar tu dinero Y objetos esenciales En la parte inferior De la libreta Muy bueno Che, es completo el juego, ¿eh? Bueno, más que una demo Ah, las tapo yo Pará Me voy acá arriba ¿Qué opinan? Me voy acá arriba Vámonos acá arriba Pues las tapo, si no ¿Qué opinan ahí? Ahí estamos bien ¿Mejor? Así algo la pueden ver Por lo menos ¿Qué dice? Ok, recoge la basura De tu habitación Y échala al remolque Cómprate una regadera Riega seis tomateras Ok, la mugre es esta Va, vamos, vamos ¿Verdad? Me gustaría igual Explorar un poquito la casa Estoy limpiando Todavía está bien ¿Qué más? Che, esto podríamos arreglarlo Blu Está hecho como la mierda, ¿eh? Uy, uy, uy Me voy a cagar hasta la mierda, ¿no? Díganme que no Por favor, boludo Tenía esta rama, boludo Pero un instinto ¿Y qué querés que haga? Laburá, dale Consejo El remolque Y la tienda de catálogo Están cerca Del lateral de la casa Me dice Lo tapo con la cámara Pero dice Uy, está vieja la casa, ¿eh? Está hecha concha, boludo Decime lo que compré A tres pesos, boludo ¿Puedo seguir juntando cosas? O ya no No, pues está pesado, ¿no? Mirá, acá hay algo Para acá Vamos a soltar Prende la luz No quiero andar con linterna en mi casa ¡Coger! Una gana ¿Qué es esto? Faltan algunas páginas Mapa y brújula Accede al mapa manteniendo Q Primero tendrás que visitar La torre de vigilancia Para utilizarlo Si ha encontrado todos los objetos En una zona Se añadirá una marca No habrá marcadores de guía del juego Así que asegúrate de ir Poco a poco Estudiar el mapa Y planear tu siguiente movimiento Con determinación ¡Qué bueno, man! Está bien el juego, ¿eh? ¿O no? Bueno, cerré esto Pará, para allá entonces Pará, pará Yo me guío un poco ¿Algo así? ¿Para allá qué está? El oeste El norte está para allá ¿Qué fue ese ruido? ¿Ratas? Bueno, vamos a llevar Lo que vinimos a hacer Abrí la puerta, querido ¿Esta es la puerta trasera, dijo? Buena granja Mirá cómo se ve Mano, es hermoso aquí No hay una alma Para miles Debería haber hecho esto Hace años Allá está la torre, gente Al norte No, mirá ese tango De fondo Un tango No hay que ver Bueno, tengo que dejar Las cosas acá Buena casa, compré Igual, está en poco Chaconcha Pero da poco Da poco, da poco Literalmente está Igual, eh Mirá, un hacha Vamos a dejar las cosas acá ¿Cómo vamos a dejar Las cosas acá? Acá la tengo que dejar Ok, eso no fue malo Quizá puedo obtener Estudiar los tomates Y luego estaré terminado Hice, hice una Mirá Qué bueno Cómprate una regadera Regacito Gente, estar de vale, eh Cuando salga completo Menos fumo este juego, eh Una estar de vale de terror Ah, mirá qué bonito Ah, mirá La puedo guardar La lacha A ver acá atrás Que hay Ah, puedo agarrar piedra No, esto Como juego completo Va a estar muy bien ¿O no? A ver para allá ¿Qué hay? ¿Se puede saltar? Qué lindo, ¿no? Bueno, mis tomates ¿Dónde está? Joder, me tengo un 4 ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¿El internet? ¿Volvió? Se cortó unos segundos ¿Ya está? ¿Estamos? No, no El internet Está como el orto, boludo Habíamos visto este 4 ¿Dónde se quedaron? ¿En el 4 Acá estoy, acá estoy Apurátenme Que se corte de nuevo Bueno, me lo rogué Entonces Un 4 Un 4, gente Pero me dice que Necesito piezas Para poder arreglarlo Bueno, yo Chusmé para allá Pero no había nada Había como Un lugar hermoso Y contento ¿Qué es esto? ¿Por qué el árbol está así? Mirá, acá lo puedo Talar este, ¿no? Pero guarda Porque no caiga Arriba la casa, ¿no? Bueno, me dijo Que riegue tomate La pregunta es ¿Dónde están los tomates? Ah, acá están Los tomatitos Para esto es una cosa A ver Ver tienda Mirá Puedo comprar Puedo comprar la regadera Pero no tengo plata Ah, sí, me alcanza Compro una Comprá ya Ah, bueno Ojo ¿Y eso que una masa o...? Esto es como una mesa de crafteo Vendría a ser Regar, mantener Bueno, eh A ver Mantengo Muy bien Ahí Ahí va Cómo van a crecer Mi tomatito, eh Cómo lo lleno de agua después Ni idea, ¿no? Riegue, compre una regadera ¡Ya está! Pero es temprano Bueno, pero pará Consejo Puedo irte a dormir Antes y completa la lista de tareas Ok, pero ¿Puedo usar el hacha? Quiero probar el hacha ¿Cómo se abría esto? Ahí ¿Puedo ver esto? Minecraft versión HD Jodeme No, no Pero no lo voy a hacer todavía No lo voy a hacer Lo voy a hacer cuando me lo pida la lista Acá hay que arreglar Hay que poner una tabla Mirá Mirá cómo está esta tabla, boludo Hay que arreglarla ¿Puedes cerrar el orto? La concha de tu hermana Pájaro de mierda ¿Dónde está? Dame la gomera Allá está Tirá algo en algo Tirá algo en el hacha ¿Dónde se lo tiro? No se puede tirar ¿No es valje? ¿Meto? Tiene un huevo Lo primero que voy a crear Una gomera, boludo Che, podría tirar mugre, boludo Mirá lo que es esto Una mugre de acá Agarrá esta caja Limpiá Métalo No, hay que pagar Hay que pagar Porque si no ¿En la ladera hay algo? Muy bien Latte de comida Excelente, excelente Y después lo que cosechemos No recuerdo esto El cuadro Presta atención al enigmático cuadro de la entrada Cambiará de forma sutil Y no tan sutil Para informarte De tu estado mental Y alejarte del peligro No, este juego es una locura Esto es una demo, boludo Cuanto más espeluznante sea la imagen Más peligro correrás Les aviso Si a alguien le sobra plata Y tiene ganas Me puede agregar ahí a Steam Con exclamación Steam Y puede fijarse Con exclamación Wishlist Mi lista he deseado Y me puede comprar Jueguito de Terror Si quiere que lo juegue acá en stream Les aviso Para que Mayormente los que están en Wishlist Seguro lo juegue Pero nada Si a alguien le sobra la it Y me lo quiere comprar Se lo agradezco Porque hay algunos que son No sé De Uruguay Tienen más hit Porque los de Argentina Estamos en la mierda No, gracias Pone uno Bueno, no te preguntaba vos Sabemos que sos pobre No te preocupes Vos sos de mi equipo Escuchá Se abrió esto solo ¿Este es el baño? Tirá la cadena Y sí Bueno, la cadena anda bien Después me voy a tomar una ducha Podríamos cerrar esa ventana Que estaba abierta No sé por qué Vamos a cerrarla Jaque Cerré la ventana Porque hay un ruido así No, hay que cerrar Hay que cerrar Hace un frío Si no ¿Qué es esto? Esto es un coso del ático, ¿no? Puerta del desván Y vamos a subir Vamos a chumiar No, mejor no Vámonos Vámonos a la cama No hagamos boludeces Están todas las puertas cerradas Están todos cerrados ¿Vivirían en una casa así De campo ustedes? ¿Y esto? Está cerrado Solo ni en pedo Con mi familia puede ser Pero solo Ni cagando Ya te digo Las ventanas están todas cerradas Sí, me voy a dormir gente Que sea lo que Dios quiera ¿Va? ¿Acá hay algo o no? Bueno A vivir Ah, muy bueno Duerme así En medio de la cama duerme Yo el mes pasado Te quise comprar un par de juegos Y no me dejó Por la diferencia de precios Así que por más que los uruguayos Tengamos más plata en Steam No nos deja ¿No le deja regalar? ¿No le deja regalar? ¿En serio? ¿A una persona que sea de Steam de Argentina? Malísimo, ¿o no? Ah, te tendría que dejar o no ¿Qué pasó? ¿Me levanté de noche? Ay, escucharon ese ruido Recolecta 10 tomates Cómprate el libro de construcción Cómprate un gallinero No me jodas Puedes ir a la concha Tu hermana allí va Sí, igual esto Sí, igual Bueno Vamos, se está haciendo ¿Qué es eso? ¿La luz mala? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Un lobo? ¿Qué es eso? Un Voy a ir, a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué es esto? ¿Botilla vino? ¿Cómo está mi co... Cambio un poco Antes estaba distorsionado Corre, corre, corre ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Un ciervo? ¿Qué? ¿Un ciervo? ¿Es alguien con un ciervo? ¿Claire? ¡Wow! Me recuerda de alguien, chica Recuerdos de Vietnam, gente ¿Dónde estoy? No, no me voy a tirar, no Querida Sí, perdón Granja, gracias Jazz Sí, pero ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para venir a ver a mí, obviamente Claro Buen punto Probablemente el mejor punto Hola, Santi Hola, Jazz ¡No, no, no! Uy, el ciervo Uy, boludo Bueno, yo te espero ¿Resolvés vos, querida? Yo no tengo miedo De los animales ¿Y si los carneamos Y los hemos asado? ¿Qué? ¿What? Oh, Claire debe ser la esposa Y debe haber muerto En un accidente Tragiquísimo Seguro Seguro Se atragantó con un pene Te imaginas ¿Qué será de Claire? ¿Qué es aquel lugar? Que parece un Cosos militar, boludo ¿Será comido el ciervo? Pero si el ciervo Es herbívoro, hermano ¿Qué? Sí, pelotudo Bueno, Lorezad Ya sabemos que hay Lorezad No pasa nada Nosotros vamos acá Al final, bueno Esperemos Esperemos Obviamente vamos acá Al final, mano ¿Qué tenía que hacer? Recolecta dietos El del piano Man, me vine al campo A vivir solo Para que encima El pajero del piano Toque la música re fuerte Silencio Quiero pensar Vamos a recolectar El tomate A ver Agarro Uno Dos Tres Este está más lindo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Está bien Con diez ya está Eso lo dejo ¿O no? No lo voy a estar vendiendo Lo tengo que poner acá, ¿no? No, no El del piano Está en un concierto, hermano Matro Para un toque Te estás tocando Te estás tocando La de Beethoven Matro En cambio En toque, hermano Carazo Está esperando tu respuesta Carazo Me querés regalar un juego Para la concha De tu hermana Para un toque ¿Esto cómo lo dejo acá? ¿Cómo era? Tres dólares Bien Lo tiraba así nomás Bueno, bien ¿Qué me tenía que comprar ahora? Cómprate el libro de construcción Y cómprate un gallinero Vamos a ver si me alcanza Leer herramienta No Medicina No Agricultura Libro de construcción Cinco dólares Ah, me alcanza Compré ¿Y ahora? Con la B Con la B abro el libro de construcción Antorcha de pie Ah, está muy bueno esto Antorcha de pie Vaya Hola Pero tengo que hacer un coso Querido ¿Qué me dice que tengo que hacer? Cómprate un gallinero Ah, cómprame ¿Y cómo me hago? Ah Cinco dólares Compremos Me quedé con un dólar Con veinte ¿Dónde está el gallinero? Pará, yo lo quiero ver El gallinero ¿Dónde está? ¿Y pero yo lo compré o no? Hola ¿Me llego por Ebay? ¿Y a quién verdad le pagás? No, eso es Es difícil de entender Acá en el campo Hay mercado pago ¿Dónde mierda está el gallinero? ¿La concha de mi hermana? Tengo campo y campo y campo Pero Pero no veo una porón ¿Qué es eso? Más valla ¿Dónde estaría el gallinero Si fuese usted? ¿Habrá que construirlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Gallinero ¡Ah! Incluye seis nidos Y tejos practicable Necesito entonces Diez dólares Y cinco Para tener una gallina Estamos la pija No tenemos mango Vamos 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 a vender cosas Entonces ¿Vamos a vender más tomate o no? Vendemos 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 Vamos a vender tomate ¿Qué más puedo vender? ¿Tomate y qué más habían dicho? 15 dólares Toma 2,40 No Me cago de hambre Regá esto Sacá Sacá la ¿Cómo? ¿Está regado esto? ¿Está bien? ¿O le falta agua? Está mojado ¿Se ve mojado o no? ¿Las leñas de los árboles? Sí, ¿no? ¿Cortamos? ¿Talamos? Bueno Tocará talar Mmm Hacha También me había dicho ¿Cómo es esto? Para Esto me había dicho que Para agarrar páginas de esto Mirá, este ¿Todo esto del mapa? ¿Qué? No entiendo Son todas cosas como de De la casa No entiendo ¿Qué serán? Buah Hacha Dije Hacha ¡Talo! ¿What the fuck? Salió re bien ¡Hacha! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Y otra! ¡Y dale! ¡Y bueno! ¡No! ¡A la casa no! ¡Se la bancó! Está bien la casa Está bien armada Probamos la casa Por lo menos Tranquilo Tranquilo Era para probar A ver si la casa Estaba firme Está bien Está bien Está firme Está bien Está firme Era para ver Los cimientos De acero Impresionante Agarra esto ¿Quién soy? Mi termúculo ¿Lo vendo? Lo voy a vender Y el cuervo sigue Sí El cuervo lo desnuqué 50 No, no te caiga Si te caiga Lo puedo volver a agarrar ¿Te imaginas? Pará Está bien esto Tuki Tuki Vamos de nuevo Llevamos esto Está bien el juego ¿Cómo lo están viendo Por el momento? ¿Con los ojos? ¿Lo están viendo bien? ¿Cuánto plata tengo? 5 con 60 Ya me puedo comprar A la gallina Pero me falta gallinero Voy a ir llevando A una Que es más rápido Me parece Se me está haciendo de noche Me da miedo Vamos a talar Uno Vamos a talar Para allá Porque yo ya me conozco Que va a terminar En la cabeza de alguien Muy bueno Muy bueno Muy bueno Qué bueno Corremos 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 Acabo de cagar todo Con este árbol Acuérdense que este juego De terror Le aviso Este juego Por si alguien entró Y es nuevo Es de terror Este juego Fíjate las tareas Tengo que comprar Un gallinero Boludo Me sale 10 dólares So boludo ¿Qué mierda te pasa? Lo que estoy queriendo hacer Bueno prendo la linterna Porque si no No veo una mierda Es de terror Porque tengo que laburar Por eso es de terror Un juego Ay como odio La pala es impresionante Vamos 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 Cuidado tu cordura Santi Pero si estoy Ah no Me están boludeando No Vos tenés que Vos tenés que ver esto Andá a dormir Pero pará Ah porque es verdad Que me dijo Que no es necesario Hacer las cosas Uy de noche Hay que tener cuidado No No ¿Qué fue eso? Pará pará Agarra este último tronco Ay por qué hay luz así allá No 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 Corré Deja esto Y me voy adentro de la casa Por si las dudas Te dijeron que no te duermas tarde Estoy en eso La concha de tu hermana Entrá 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 Cerrá Ay no 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 Ay no la concha de mi madre Hola Hay que ir a dormir no Te cuadro como está No hay una cara ¡A dormir! ¡Abro! No, no A dormir, a dormir, a dormir No hago boludeces, a dormir Me llega a pasar eso, no duermo En días no duermo ¡Una lava en el armario! ¡Ay, qué fue ese ruido! ¡Ah! ¿Hola? ¿No hay nadie afuera? ¡Fuera! ¿Viste qué hacés ese ruido? ¿Vos hacés el fuera, viste? Cuando escuchás un ruido cerca de tu casa ¡Ay no! Se abrió algo ¿Qué fue eso? Ah, ¿yo puedo ir leyendo a ver qué dice? No Vamos a recordar Me dijeron que no me duermo a tarde, ¿no? No, no, prendela, prendela casi Hola Buen día ¿Qué pasó? ¿Y eso estaba antes? ¿Qué es esto? ¿Esto estaba antes? ¿No puedo ordenar mi casa un toque? ¿No tengo una caja para seguir ordenando mi casa acá abajo? ¿Qué queda como horrible? ¡Porta, porta! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cuenco? Está hecha concha la casa, eh Ah, mirá lo que está ese techo Yo tengo que arreglar eso después Me quiero morir El terror de este juego Arreglar esta casa Eso es un terror en este juego Bueno, de día Ah, pará, no vi el cuadro ¿Cómo estoy? El cuenco para los michis Tengo gato ¿Cómo está el cuadro? Está bien ¿Hola? ¡Ah! ¿Qué? ¿Soy yo? Cambio el cuadro Enseguida ¿No tenía que ir al baño? No ¿Por? No No, al baño no No quiero Bueno Vamos a seguir Cortando cosas Así podemos vender ¿Qué más podemos? ¿No podemos agarrar troncos Que estén acá en el piso? Por ejemplo Agarrar así Y cortarlo No No, no Si o si tengo que cortar Los boletos Vamos a cortar este Ah, igual ¿Creció un tomate? A ver, pará Si creció un tomate Ya está ¿Cuántas veces quería Que crezca el tomate? Tengo que regar, ¿no? Si río Río, a ver Ay, no sé Yo regué de nuevo No sé si podía hacer eso Ay, no sé ¿Qué estoy haciendo, gente? Me da miedo esto No, hay que laburar Si, si no No, no Alcanza para las gallinitas Te mojaste las patas No pasa nada No pasa nada Tengo botas Ay, que laburar Ey, ¿ven algo raro ustedes? Yo veo igual la casa o no Avísenme Mirá que puede haber Puede haber cosas muy sutiles El cuervo aquel me tiene los huevos No puedo subir arriba del techo Y darle una patada Dejo Guarda ¿Qué cambió tal Minecraft? Literal No, lo que me está hinchando los huevos El coso este Va Tira un barfling ¿Qué hace? La madera esa Por favor Agarro Llevo Sí, no No Te estaba yendo Te estaba yendo Me está persiguiendo el hijo de puta ese Tiramos Si el cuadro se distorsiona Están en peligro Ay, ya llegó Cami Es que si el cuadro se distorsiona No, no Es que yo vi un gameplay Cami, callate Mentira, Cami Te estoy peleando Era jodado Mentira, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Cami, te estoy jodiendo Ayúdame, ayúdame Que tengo miedo Voy a llevar todo Así Caminando Tranqui Mirá el cuadro cada tanto No quiero Ahora voy Ahora voy Harry Potter No debería ir a Hogwarts Este año Cosas terribles Le van a pasar a Harry Potter Es que Harry Potter Era re denso Bata, cuervo, bata Tengo el hincha de San Lorenzo Ahí arriba de la casa Metí unos huevos Eso se movió ¿Qué? ¿Me están chiflando? Yo me estoy chiflando Estoy en medio de la nada Me rompe los huevos La misma nada Me rompe los huevos Ay, escucho ruido ¿No les pasa que cuando van al campo? Claro, si viven en pleno centro En New York Viven ustedes ¿No les pasa que cuando van al campo Y están así al aire libre Escuchan ruidos que son como rarísimos? Por lo menos el cuervo Por lo menos el cuervo tiene casa Se sintió tocado mi guardia ¿Por qué no me agarraron las dos pelotas? A ver el cuadro ¿Cómo está el cuadro? ¿Está bárbaro o no? Está oscuro y con una puerta abierta ¿Qué significa? Yo soy analista en sistemas hoy Ah, ya tengo plata A ver Eh, me alcanza para coso, eh Me alcanza para gallinero Correte Correte, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hago? A la B, ¿no? Estructura Gallinero Colocar acá No Tiene que ser un lugarcito lindo Acá ¿Qué opinan? Acá ¿Al lado de la casa o no? Está bien ¿Dónde lo ponemos? ¿Al lado de los tomates? Me van a comer los tomates Yo los conozco Acá está bien o no Sí, está bien acá Como Lord ¿Dónde lo puse, no? No, más lejos Puki, pero ¿por qué no me decís? Ah, ante la concha de tu madre Hola ¿Hay alguien? Hola Abrir Ah, mirá que bueno No, no, este juego está muy bien, eh Pasó una demo Está, está, está clean, eh Al fondo Oh, te la metieron Paso Es la bisagra, gente Tengo que arreglarla Hay que poner un poquito de doble de 40 Esa está, esa está jodiendo Esta, esta está bien Pero esa Está jodiendo, gente No se preocupen Es la bisagra Esperemos Esperemos que sea la bisagra Bueno El sillón este es distinto Me lo cambiaron Estaba re perseguido Bueno, el cuadro Ahora se cerró la puerta Está bien ahí ¿Cómo estoy? Cómprate un gallinero Bueno, estoy bien, estoy bien Arrancamos a dormir nomás Vamos Mirá un poco tele Por el momento no se puede Va A mimir nomás Que ya hicimos la cosa de la lista Lo que necesitamos ¿Escucharon eso? No, no ¿Cómo que ir a chumbear algo afuera? Estás totalmente drogado ¿Qué mierda te pasa? Salieron tomates Sí, vamos a salir afuera ¿Qué hay tomates? ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué es ese ruido! ¡Ay, mirá el cuadro! No, no La vieja esta me va a succionar el pene ¿Hola? No, estoy para atrás, ¿no? La monja, el cuco ¿Tu hermana? Vi algo moverse ahí afuera No, no quiero salir, boludo ¿Por qué tengo que salir? ¿Salgo? Anda a dormir Pero me dice que tengo que ¡Ah! ¿Qué haces? No, es la concha puta de tu mamá, boludo Aprovecho ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se la están cogiendo! ¿A quién? ¿A quién se están cogiendo? ¡Ah, sí, el bicho este! ¡Mirá esto! ¡Mirá este bicho! ¡Shh! ¡Fuera! 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 ¿Cómo que ahí? ¡Ah! ¡Llegué de eso! ¡Un morocho! ¡Una persona de clase social más baja que la mía! ¡Ja, re racista era! ¿Vieron al loco ese? No, ya empezó Ya empezó esto No, no puede ser ¡Un nigeriano! ¡Ah, bueno! Ve que ya empieza con la racistada, boludo Déjense joder Vamos a dormir Sí, sí, vamos a calmar Advertencia Las noches solitarias pueden destruirte La noche en el bosque puede ser especialmente peligrosa Puedes evitar la noche si terminas tu lista de tareas pendiente Y si te acuestas temprano También puedes limpiar tu casa para hacer crecer tu granja Cuanto más crezca tu granja Más protegido estarás de peligrosas apariciones Muy bueno, muy bueno El estar de vale Pero si el enemigo fuese No sé El cucu Tengo que vender, tengo que vender Ya voy, ya voy No, no, ya no me voy a paradiguita ¡Ah, soy un empresario! No, la tele Se prendió la tele El cuadro está como el orto ¡Es mi casa esa! ¡No se para, boludo! ¿Se está...? No, me abrió la puerta ¡Ah, esa nos abrió! Ya me fui a dormir ¡Ya me fui a dormir, Cami! ¡Ya me fui a dormir! ¡Ya me fui! ¡Tirale, flash y rugialo! ¡Nasty! Ya está, ya me fui... ¡Ay, que fue servido! No me siento tan solo como de costumbre Ojalá no fuera así ¿Por qué lo decí? ¡Ah! Muy bueno ¿Cómo les gusta verme sufrir? ¡Conchudo! Lo único que me recomiendan Son juegos de terror, boludo El juego igual está un poquito mal optimizado Porque se laguea un poquito a veces Cuando giras por las luces Pongo sincronización vertical Capaz que es eso, ¿no? Le pongo, o sea... ¿Eto? ¿El B-Sync? ¿Que a veces vi, te jode eso? No, a veces le sigue pasando Ve que a veces se laguea No sé, no sé Es poquito igual lo que se laguea Pero... ¡Pelá la hacha! ¡La chota voy a pelar, mirá! ¿Quién está en casa? No hay nadie, no hay nadie, gente Estamos bien El cuadro está bárbaro Estaba La mierda Se abre siempre para adentro En la puerta Que boludo ¡Ay! ¡Hay un gato! ¡Gente! ¡Hoy comemos sushi! ¡Ja! No entendía que estaba hecho el sushi ¿Querido? ¿De dónde viste, pequeño chico? Se me desconectó el auricular Pero podés creer, gato de mierda ¿Por qué me tocas gato? Te acaricié y ya me rompiste los huevos ¡Pará! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Pará! ¿Queré comida? ¿Qué dijo que quiere? ¿Queré entrar? ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, querido! ¡Llenar! ¡Mirá! ¡Mirá lo que soy! ¡Mirá lo que soy! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá lo que te traje acá, querido! ¡Soy! ¿Qué haces? ¿Dónde comés? ¡Está vomitando! ¡Se muere! ¡Acá tenés que comer, imbécil! ¡Come vía bluetooth! ¡Cuidado, eh! Es de los gatos naranjas Saben que los gatos naranjas son raros Hay que tener cuidado, eh ¡Bueno! Mirá el cuervo, ¿dónde está? Dame la piedra Dame la piedra, ¿dónde está? La concha de tu madre, cuervo hijo de puta Te voy a romper la cabeza Bueno, lista de tarea Comprate un hacha mejor Explora adentro del granero ¿Cuál es el granero aquel? ¡No! ¿Qué adentro del granero? Adentro de esta te voy a explorar ¿Estás loco? ¿Vos qué te pensás? ¡Ah! Se caga de risa el cuervo conmigo Eh, escuchame ¿Tengo que regar? ¿Tendré que...? ¿Cómo lleno esto de agua? ¿Hay forma de yo llenarlo? No tengo más agua, gente ¿Tu cocina o el baño? ¿Qué fue ese ruido? Bueno Me dijo el juego que no me tenía que apurar en el juego Yo puedo jugar tranqui Menos que mi casa, boludo ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Dele mod, boludo? ¿Quién fue el que dijo? ¡Sari Katu! ¡Sari Katu! ¡Sari Katu! ¡Lito! ¡Ya regué! ¿Qué me está laggeando el juego? Pará, me está rompiendo los huevos ¿Qué me está laggeando el juego? Reflejo del espacio de la pantalla Lo bajo Debe ser eso Era eso Bueno Cómprate un hacha mejor Explora dentro del granero A ver, un hacha mejor Ver tienda Medicina Agricultura Casa Herramienta Hacha mejor 15 ¡Ah! ¡Tengo 18! Buenísimo ¿Y ahora? Puedes romper vallas de madera con tu nueva hacha Ya fue Acá le hago la portita Mirá ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ah, tengo las dos ¡Oh! ¡Mirá esto! ¿Cómo me va a poner ese hood en medio de la pantalla, boludo? ¡No! No me podés clavar este hood en medio de la pantalla Era realista el juego Me clavó una barrita de vida Como si fuese un PJ del Age of Empires, boludo ¿Qué es eso que está ahí arriba de mi casa? ¿Hay un pedazo de tronco arriba de mi casa? Ah, es el árbol que hoy chocó Mirá dónde está ¿Lo puedo agarrar? Pero podés creer Pasame la escalera, George ¿Quién era George? ¡Va! ¡Más bueno! Muy bueno ¿Qué es esto? Paso Aquí para allá, ¿no? Al granero, dijo Ahora se ve mejor, ¿no? Se ve más lindo el juego Anda más fluido, digo Mi pregunta es ¿Qué es aquello, boludo? Esa es mi pregunta Tenés que comprar gallina Alejandro, la voy a comprar cuando se me cante el ojete Permiso, paso Feo como la mierda Nueva ubicación descubierta Ah, para eso sirve esta mierda Ah No entendí Buah Permiso ¿Quién está acá? Wow, esto es increíble Esto va a ser perfecto para el cato Eh, sí ¿Qué vamos a poner acá, boludo? Rinoceronte Estúpido Eh, pavaca ¿Para qué va a ser? Che, boludo Abrí la puerta Mirá Mirá esto Esperá, hay que cerrarlo Está abierto Me pueden entrar a robar ¿Quién entraba a robar? Bueno, viene ¿Me dieron 10 pesos? Eh, tengo 23 dólares Subir No, la necesito para agarrar la cosa Del tronco allá ¿O no? No Este juego completo debe estar muy bueno O sea, va a estar muy bueno Todavía no ha salido gente Ya te digo La reseña positiva de este juego No sé cómo terminará Pero por el momento ya es positiva Mirá esto Coger Bidón de aceite Ay, me cogí un bidón Estos extraños utensilios No servirán solo para adquirir Los mejores objetos Del catálogo Sino que será necesario Para completar el juego Presta atención durante tu exploración Para encontrarlo Ah, mirá No, hay exploración ¿Cómo que debo estar viendo cosas? ¿Qué vi? Escucho un perro Hola ¿Eh? Hola Soy yo, escucho un perro Ojo Metal Guau Esto parece que un puro zinc Ah Yo leí que una fábrica Está cerca Pichicho Vea Ey Hay un pichicho ahí No, pero agárralo ¿Qué haces, boludo? Ay, no lo puedo Ah, ¿me lo puedo llevar para vender? ¿Qué es esto? Coso de fusible Encontré Ey, ¿un lobo o un perro? Che, si lo tiran por la cabeza Me bajé No me pasó nada No me pasó nada Cagodito Ando por acá el pichicho Ojo, eh Oh, se me cayó No lo puedo guardar en el inventario Esto ¿Hola? Hola ¡Hola! Ey ¡Shh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hace el imbécil este? ¡Y pero te atacan! Vení para acá ¿Sabes lo que juega el Fortnite yo? Vení para acá Voy a comer perro Perro a la plancha Todo bien Esto no puedo carnear nada ¿Más lobos? No, más lobos, no ¿Dónde está el pedazo de metal que agarré? Dámelo Vámonos Vámonos Que me lo llevo Y otro lo voy a vender Volvamos a casa Se hizo de noche Y tengo cagazo, eh Che, me hago una Una desfrazada ¿O no? Apago la linterna Que me está hinchando el huevo A veces se laguea el juego ¿Veis que ahora están dando lagueado? A mí se me ve Que es lagueado en la cámara también Es como que el juego está Está medio optimizado Como la mierda a veces Por el BCN ¿Qué es el BCN? ¿Es un chiste? ¿BC SPN? ¿Por esto será? ¿El suavizado? ¿O lo reflejo? Es que no puede ser Que a mí se me laguee Gente, no sé si entienden Que tenemos un juego El juego ¿A otra persona ¿Le ha pasado también? Por las sombras Suavizado morfológico De su pixele A ver esto No, cada vez anda peor ¿Hola? Suavizado temporal Medio Alto ¡Hola, Mica Peralta! ¿Cómo estás? Lo deshabilito esto Mate Mica Barra Baja Peralta 97 Sigue pagando el PAMI Al Santi Polis Me suscribo Aunque solo pueda ver Los resubidos en YouTube Porque vivo en España Pero aquí estoy Para apoyarte Ya que me parece genial Tu contenido Y muy gracioso Gracias, Genia Sí, así Gracias, Genia Por esa sub Muchísimas gracias ¿Y qué tiene que ver Que esté en España? ¿Que es más tarde? No, mariconí Mirame igual en España O no me podés ver Porque te doy vergüenza ajena Che, esto yo lo voy a vender Bueno, creo que ahí anda Un toquecito mejor Pero no sé bien qué es Me parece que el juego El juego está como ¿Cuánto? ¡30 dólares! ¡Qué locura! A dormir Más que chocho estoy ¡30 dólares! No corto más Un árbol, boludo Menos mal que lo traje Lo rescaté a los perros, boludo Qué lindo entrar a mi casa ¿Un árbol? ¿Me habrá querido decir Que yo tiré el árbol Arriba de la casa? Más bueno A ver A ver El gato ¡Michi! No ha comido Una mierda El Michi Me le hicieron boleta El gato ¿Dónde está? ¡Michi! Los Michi son así ¿Viste? Vos Le da a comer ¡Acá está! Pará que tengo Encarecí al gato Primero ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, ahora sí Dormí que tengo miedo No, 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 no Listo A ver cómo está el cuadro Sigue habiendo un árbol Fantástico, no pasa nada ¡Entro! ¡A vivir! ¡Siguiente! ¡Que duermo con vos! Sí, una gana de dormir Con un gato Día 5 Capítulo completado ¿Qué decía? No, ve Me distraje Por el chiste de mierda ¿Qué pasó ahí? Episodios Para avanzar en la historia Ve a la tienda Y compre un objeto Marcado con asterisco Se iniciará una secuencia De eventos Y tareas importantes Que conducirán A revelaciones Sobre el pasado Y el futuro de Garrett Completar episodios También desbloquearán Nuevo objeto en la tienda No, no Qué locura Pensé que era humo Esto, boludo Y no, es un La sombra No sé Si, vamos a comprar Un rifle Ah, bueno Para eso que ni ande Ah, mirá Puedo agarrar cosas Acá, ahora ¿Qué pasó? Tarea opcional Se encuentran En tu Recoge y vende Toda la basura Abajo Vende 12 troncos Rompe 3 tacones Sí, sí Vamos a vender Toda la mierda 15 trozos de basura ¿Qué? Uh, pero un montón De mugre tengo acá Esto ya Si me quiero Platinar el juego Realista Sale luz De los troncos Pará, hermano Pero es una forma De identificar Que vos tenés Que agarrar las cosas Está bueno Está bien No, el juego Se ve bien Látima que está Medio bugueado En el sentido De que se renderiza Más o menos Gente, tengo Le aviso Al desarrollador Del juego Tengo Un procesador Y 5 14.700 O 600 No sé cuánto Toma, querido 30 céntimos ¿Vamos a vender Un tomate? ¿Me compro la gallina? Vamos a ver una gallina ¿Cómo es? Y tengo De placa de video Tengo Una RX 6700 XT 12 GB de RAM O sea Si me anda mal Este juego Estamos en la ch... ¿Qué fue eso? ¿Abuela asomó? Me hizo acordar Los gemidos De la abuela No sé por qué Basura Estoy limpiando La casa un poco Porque si no ¿Por qué Los signos de pronta? Juntando basura 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 Ya está Llevemos esto Mientras ¿Cómo sabes? No Que una vez Otro día les cuento Bueno Hasta ahora El terror que hubo Me asustó igual ¿Cuánto me tengo Que comprar el rifle? A ver Ya voy Y ahora revisamos Tira esto a la mierda Estas piedras ¿Para qué sirven? Ah Muy bueno Se vende todo acá Ojo que empiezo A vender todo A la mierda ¿Esto se puede vender? No No Este juego Si sale completo A ver Aviso Se han desbloqueado Objeto Muy bueno Oz para césped Mirá esto Fusil Todavía no puedo Ah 100 dólares No Me está matando Pará ¿Cómo que 100 dólares? ¿Compro la gallina? ¿Me hago el pajero Y compro la gallina? Yo sé que Papá no la necesito Pero ¿La compro? ¿Me hago el revoludo Y la compro? ¿Vendá el gato? Compro la gallina Gente Jodeme que la puedo poner Acá arriba de la mesa Me muero Hola Gente La gallina Claudia Hola Ya está No quiero No, no, ya está No quiero tocar más gallina Está dura Como empanada de escombro Hola Anda, anda Ella anda Tranqui La gallina turuleca, gente Tranquilo Pará Capaz que necesite agua La bañaba Riego, riego, riego Que hay que regar No La última no la regué Bueno Después Bueno ¿Qué más dijo? Vende 12 troncos 3 tacones Ah, pero tengo que limpiar la casa todavía ¿Cómo está el cuadro? A ver Fantástico Está bárbaro Y si tengo una gallina ¿Cómo no va a estar bárbaro? Ya está Muy bien Vamos Vamos a salir por acá Uh, ahí Acá puedo correr Qué bueno Especial Especial Uh, tengo unos audios para poner después Que me pasó mi Mi amigo Que me trafica audios ¿Les puedo mostrar dos segundos el audio? Mirá, mirá Dura nada el audio Nada dura, eh Se los muestro rapidito Mirá, mirá, mirá Pero El audio completo No interesa Lo que interesa es el principio del audio Necesito que escuchen esto Por favor ¿Dónde está? Pará Mirá, escuchá, escuchá Pará A ver Van a ganar un segundo, eh Silencio Un toque de esto Que quiero ver que sea esto, ¿no? Sí, sí, esto Esto Está clarísimo Esto Silencio Activo Mirá, escuchá ¿Qué haces, perrida? Para que sea nuevo Mi amigo trabaja Colocando cámaras Este es un cliente Así le habla el cliente ¿Qué haces, perrida? ¿Qué haces, perrida? Y este otro Escuchá Le dicen Le dicen el vieja Atento, perrita Atento, atento, base Atento, perrito Atento, atento, base No, yo no Así manda los audios, loco No, por favor Atento, perrita Atento, atento, base Te viva A la tarde ¿Cómo te lo imaginás a este tipo? Yo me lo imagino Con pelo largo Una barba hasta acá Flaquito Bien flaquito De esos que están desnutridos Pero te levantan una casa Con la pija ¿Me entendés? Bien mugriento ¿Qué haces, perrida? Te quedaste sin aire acondicionado Pelota Lo hizo y lacha, Tony ¿Qué dijo ahí? Te quedaste sin aire acondicionado Pelota Lo hizo y lacha, Tony No, no Él me mandó este audio Él me trafica los audios Porque son una locura Estos son clientes increíbles Pelota Bueno, continuamos Perdón, perdón ¿Le puedo poner comida al gato? Sí, llenarle esto A comer, gatito ¿Qué haces, perrita? Mirá dónde está Eso yo no lo abrí Sí, lo abrí yo Voy a seguir limpiando la casa Que me falta un poco Me falta esto Esto Una llanta tenía, hermano Esto Ya está Quedó todo limpio, ¿no? ¿Cómo está esto? Está bárbaro Ay, qué bien limpiar la casa Boludo Por favor Correte Lo pateaba Lo dejaba en China Al ver al gato ¿Qué haces, perrita? Escuchame Ahora Talemos árbol, ¿no? Hacha Con el hacha mejorado Tengo talamada, ¿o no? Uh, mirá El tocón también lo puedo sacar Tengo que sacar tres, ¿o no? Uy, explotó No lo saqué Se inmoló El tocón No lo rompé Explotan Atento, perrita Atento, atento Aquí va, sí Bueno, yo rompí dos ¿Cuánto tengo que romper? Uno más ¿El tercero dónde está? Acá está ¿Qué haces, perrita? Después lo agrego como audio ¿Quieren? Uno en el chat Y lo agrego de audio En Discord Y en Twitch ¿Les parece? Me dijo que tal ¿Cuántos árboles más? 12 12 trocos Tengo que vender No, una banda Lo bueno es que no tengo estamina, boludo Lo ponemos Lo ponemos como audio Entonces ¡Casé, perrita! Vamos a dejar esto acá Es más rápido Ir llevando de a uno ¿Qué fue ese ruido? No, si me tengo que apurar, ¿eh? ¿Qué es eso? Ahí vi algo Ahí me asusté, boludo ¿Qué será aquello, man? ¿Vamos a explorar aquello? ¿Podremos? Me da miedo que, no sé Vengo un... Lo que pasa es que sin el... Sin el rifle Pará, Enzo Tranquilo Calmate un toque Compone una vez Ya te leo La concha de tu hermana Pelotudo Es la gallina Mirá, está acá Boludeando la gallina Dale Adelantá, pajero Y ustedes me dicen Que yo hablo como el orto, boludo ¿Ustedes vieron cómo habla El del audio ese? ¿Cerraste la ventana, amor? No, porque... No... No está... Sí, la mía, sí No está cortando... No, pano, sí A ver No, porque no está cortando el aire Ya lo corté un poco yo porque... Uy, para que yo deje esto así Me van a romper el culo en la granja acá Me quedé en una posición comprometedora ¿No era vos el del audio? No Es parecido Un primo mío Ya está bueno el juego por el momento Está lento para caminar Mi PJ Voy a soltar uno Venga corriendo porque... Si no tarda 6 días Bien ¿Cuántos más tengo que vender? Uy, me enojé Me lo tiro así Entonces busco el otro Lo traigo ¿Para cuándo el asado? Y pagatelo, boludo Mangueá, mangueá, mangueá Pero bueno, es una mierda Pagatelo, boludo ¿Quién se paga un asado? Yo llevo el fornés si quieren Ay, ya llegó la luz mala, eh Guarda Por acá debe andar el pomberito Y algo peor Lara de Pidul Por acá debe estar Lara de Pidul Peor todavía que el del pomberito ¿Cuánto me falta vender? Un árbol más me faltaría Corto uno más Ay, no Lo voy a cortar, lo voy a cortar ¿Qué pasó acá? ¿Eh? ¿Hola? Chic, 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 chic ¿Qué? ¿Hola? No, y eso No, y eso ¿Me voy a dormir? ¿Está durmiendo la gallina? A ver, voy a revisar que estoy durmiendo Mira, está acá, boludo Está durmiendo Dormí, dormí, dormí Voy a atalar rápido un árbol, ¿les parece? ¿Qué es eso? Ah, el gato, casi que lo hago Casi que lo hago Filé de merluza Ya, ya voy, ya voy Pero tengo que ir Uno más, uno más Y corto el tacón El tacón en ti Listo, listo Ahora rápido agarramos uno Y se lo llevo rápido a vender Uno, uno Adelanto un poquito el laburo Ahí voy, uno más Vijo, pero un poquito Y uno más Llevo uno más, dale Uno más llego ¿Están asustados o qué? ¿Tienes miedo que venga el bicho? Ay Ahí, escuché algo Escuché algo No, dormí, dormí ¿Qué haces, perrita? Me cagué, me cagué todo Día 6 Arranca el día nomás Ay, qué sabrío Siempre que me levanto O ese ruido lo hace la cama No, hay lobo La concha Necesito, necesito vender Para así Para así Jodeme que puedo agarrar el tronco A ver Ah, no Sigue estando el tronco ahí ¿A ver cómo está el cuadro? Está a 10 puntos el cuadro Nosotros no hacemos problemas Por boludeces, gente Por boludeces no hacemos problemas Mirá lo que está el día Hermoso está el día Acabo de meter los huevos, bro Sigo laburando Especial, especial Ay, tomate también No, no Cómo voy a vender Mirá lo que vendo Es literalmente Estardio Valley Pero en En coso Mirá, ese porque no lo regué Se tarrugó la cola Pará, Manu No me lo digas Sí Pará Arranco, arranco Mirá, mirá Voy con boli Con un boli hub Como si la guía el juego Cuando agarro cosas, boludo O miro para la luz, ¿viste? Miro para la luz y se la guía Pero miro para allá Que está Mucho efecto Y todo Y no pasa nada Pero miro para estas luces Así Están raros esos tomates ¿Eran tomates o no? Son tomates Está bien Tomates Está bien ¿Puso huevo esta? Mirá Me llenó la canasta de huevo Hoy comé huevo frito Mentira, lo vendo Mirá ¿Cuánto me vendió? ¿Cuánto tengo plata? No, 25 dólares Ya casi Estás laburando Bárbaro Turuleca La pateaba, ¿viste? La dejo allá En el travesaño ¿Cuántos cosos ¿Cuántos cosos me faltan? Dos, ¿no? Estos dos Está como drogado Mi personaje ¿Qué le pasa? Oh, eso Cuando los pájaros Huelan para un lado Porque viene lluvia De allá, ¿o no? De allá viene lluvia Algo así me contó mi tío ¿Qué es ese ruido? Basta, boludo ¿Qué son esos ruidos? Bien Vamos a poder comprar el rifle ¡Más bueno! Vamos a comprar el rifle ¿Esperma trago? ¿Cómo que esperma trago? Herramienta Fusil Comprar Al comprar este juego Se tiene que combinar Con la final de la demo Seguro que quiere Seguro que quiere Finalmente Algunas buenas noticias ¿Ves Lara de Pidula? Al fin Un juego que se apunta bien Boludo Concha de tu hermana Mirá Era tan difícil Hacer un juego así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te fuiste ahora? La concha de tu hermana ¿Me rompiste los huevos Todo el gameplay ¿Dónde está? Allá está ¿Quién tiene los huevos? ¡MURIO! ¡Le pegué! ¡No! ¡Soy un crack! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Lo maté Boludo Ese también Había uno más ¿O no? Había uno más Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Qué juego del contra? Tomá La concha De tu madre Ahí era mi gallina Tomá La puta Que te reparió ¿Alguno más Quiere romper los huevos? Estoy on fire No sé qué mierda Me pasa Listo Ya está ¿Vendelo? ¿Lo puedo agarrar? ¿Lo puedo vender? ¿Qué lo voy a vender? Lo voy a hacer La gallina ¿Cómo corrió? Hasta acá se vino ¿Dónde está? ¡Me lo puedo llevar! No lo puedo creer Ni aquel lo dejé arriba El techo La concha Mi madre Pasame la calera No ¿Cómo estoy? Cuatro tiros Cuatro cuervos Soy una locura Boludo ¿Cuatro dólares Un cuervo? Qué locura Boludo ¿Qué se ven de las pezuñas? ¿Las pezuñas de la vaca? Paso Lleno el cuenco de la vaca Ahí todo digo Tendría que dormir ¿No? Porque tengo todo Disparas a cinco lacas Disparas cinco latas En el tronco que hay Al este de la casa Ahora voy ¿Cómo está mi cordura? Más o menos Más o menos Pero bancá Primero quiero llenar La regadera Te voy a poner Un coso afuera Boludo Lo hacés pasar Como gallina negra Literal Boludo Una vez Tu hermana Me dijo lo mismo Disculpe Estaba ocupado Perdón Estaba haciendo del dos El gato Boludo ¿Por qué lo molestaron? Estaba el gato cagando Boludo Más tierno ¿Por qué no me viste la pija? Brian Mirá mirá Reguese Ahora rego este Rego este Rego este Rego este Rego este Listo Escuchame ¿A dónde tengo que ir? Al este Dijo Para ¿Cómo se abrió esto? ¿Cuál es el este? Ahí Para allá Va Ahora vengo querida Poné mucho huevo 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 Hijo de puta Para acá No tengo que ir Ponga huevo Huevo Sin cesar Nada Voy haciendo boni Soy una fucking locura Mirá que cae más tronco Y yo cotalando Como un pajero Si acá hay Al este ¿Dónde será? ¿Será para acá? Lobos Escuché Lobos Concha de tu madre Ay Qué lindo Perrito Listo Listo Tranquilo 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 Estoy muy bien ¿Las latas? ¿Dónde están las latas? Pero ya probé Con el perro ¿No cuenta? Hola Atrás 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 de esto Está ¿O atrás de qué? Atrás Pelotudo Pará Allá ¿Qué es eso? Pará Quiero plorar eso Igual No puedo plorar ¿Por qué me bardé? Boludo Por los troncos Ay me agarraste Ahí voy Pará ¿Qué es esto? Arriba la mano Una puerta Qué bueno Metal para vender Ay ¿Qué hizo? Ay Es tierra Me asusté Pero pará Pará ¿Cómo que recargar? No voy a recargar Romy Necesito una sola bala One shot I need one shot To be a greatness A greatness Motherfucker ¿Y mi casa? ¿Eso es mi casa? Santi andá a tumbar las latas Antes que te garchen a la noche Giniami No me vuelvas a gritar Porque se me para el pito En serio te lo digo ¿Qué dije? Pará ¿Qué dije? 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 Te va a venir Gualicho Que venga Que venga Tengo un rifle El rifle y el pito Pará ¿Atrás dónde, boludo? ¿Dónde están los troncos o dónde? ¡Ah! Ay mi madre El bicho ¿Qué era eso? Seguí el camino Bueno voy Si recargo ¿Qué pasa? No Mirá la animación Muy bueno Muy tarde, ¿no? ¡Ah! ¿Estas son las latas? ¡Ay! No Disparé sin querer Ahí va la mirá Agarrá No Agarrá la concha Tu hermana ¿Qué sé? Rápido ¡Pum! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Locura! Tiro que tiro Pego que pego Nos fuimos a casa Que nos va a venir Nos viene el bicho ahora Che, ¿qué era lo que me vino ahí, boludo? Me acabo de cagar hasta la concha, eh ¿Qué era, boludo? ¿No que eras bueno? ¿Por qué no te agarrás de mi rifle, vos? ¡Ay, no! Guarda el arma Porque te conozco Que voy a pegar un tiro Listo, listo Ya está, ya está Laburé lo que tenía que laburar Siempre hay que laburar Siempre un poquito hay que laburar Pico Y pala No, ¿qué es esto? La manti La manti religiosa Está muy bien hecho el juego, eh Por el momento está muy bien hecho el juego, eh Va, a vivir Gracias a todos los que están tirando follow Gracias a todos los que tiraron sub Muchísimas gracias, en serio Por apoyar mi canal Y ayudarme a vivir de esto La pareja enferma Capítulo 2 La pajera enferma ¿Qué pasó? ¿Papá? Hola No ¡Agui, tata! Mamá, me cagué Me tenés que caminar Que alguien me dé la mema Mamá, necesito tomar de tu teta Qué asco Cógilo No, papá, no me cojas Ah, cogedlo Gracias, papi Llévame Pero papá, caminas lentísimo No, boludo, dale ¡Papá sonero! ¡No! ¡Me tocó familia de clase baja! ¡Puta madre! ¿A dónde me estás llevando? Se quería matar el bebé No, reviví Hola Era un sueño Gente ¡Ese es el terror! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Cuándo estás llegando aquí? ¿Papá está vivo? Escucho ruido Escucho ruido Yo voy a sacar esto Con la duda Así se nos levantamos en el campo ¿Por qué habrá muerto mi viejo? El único que le dio la invitación, ¿no? Así nos levantamos en el campo, gente Revisamos toda la casa con el rifle Se viene tormenta No me gusta nada eso Se viene tormenta Igual para la cosecha me viene bárbaro ¿Qué es aquello? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es la chica o no? ¿Es la flip? No, no Mi casa no se la van a llevar, eh Esto Esto lo compré No lo usurpé Se lo juro por Dios Tengo una factura Se disparaba A ver, ahí está ¡Fuera! ¿Esta es la mi esposa muerta, será? Mirá cómo se fue Se desapareció Mirá el gato Voy a chusmear Voy a chusmear Tengo que ir a ver eso Pará Llega el final del día Bueno Pará, voy a chusmear, boludo ¿Qué onda? ¿Qué está boludiendo? Gente, la gente que sub Acuérdense que lo pueden Si conectan su cuenta A Discord Con Twitch pueden tener sub Automáticamente en Discord Y tienen rangos Y esa boludece Che, me puse re triste, boludo Está buena la historia del personaje Tiene un buen lore Mirá, esta laguna siempre tuvo Este es mogo, gente Me pregunto ¿Qué será que yo? Tengo ganas de ir Pero tengo miedo Que se buguee el juego Y perder Es la piletita Vamos, chusmeo aquello ¿No era de terror? Pero bueno Pero capaz que es medio Terror Igual es una demo, gente Una demo esto Capaz un terror psicológico Igual el susto Nos pegó Con sustito importante ¿Alguien quiere venir a la pile? Tengo laguna propia ¿Qué pasa si me meto? No, no se puede Nueva ubicación descubierta Buenísimo ¿Y ahora? Hola ¿Cuál será tu historia, old building? ¿Cuál será la historia? Eso a mí me encanta Entrar a los lugares Y ver Cuál sería la historia ¿Quién habrá estado en este entonces Antes, boludo? Uy ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién habrá estado en este edificio Antes que yo? ¿Entendés? Años atrás ¿Para acá habrá servido? ¿Pelar rifle? Bueno, sí Por si las dudas ¿Dónde está el rifle? ¿Ade? Ahí bala Metal Buenísimo Que se puede vender Pero la verdad Que me chupo Venderlo ahora Está bueno Porque el juego te muestra Que en el completo Vos vas a poder explorar Vas a poder buscar cosas Para poder vender Vas a poder hacer más cosas Seguro Vas a poder seguro Arreglarlo Esto va a ser un estacionamiento Un colectivo Una chata Se me está Se me está Haciendo noche No Ok Te va a incitar a A explorar este juego Este juego va a estar bueno Cuando salga, eh Parece joda Pero va a estar bueno, eh Aunque se vea simple Ojo ¿Qué dice? Company Party Fiesta de empresa Trae a tu amigo Trae a tu amigo Trae a tu amigo Comida gratis Ven a la casa del señor Johnson Disfruta de la comida gratis Y entretenimiento Conoce los maravillosos beneficios De trabajar con Johnson Metal Co Si, literal Debe haber sido algo bueno, eh Bueno, muy bueno Ahí hay un Un coso Un, como se le llama Un silo Allá hay una Una torre Que supuestamente seguro Se va a poder ir Yo lo juego en el celo Está bueno ¿A este juego? ¿Cómo que juega este juego? ¿En serio? Si ni salió, querido ¿Qué dice? Ojo que ahora aparece ¿Quién aparece? ¿El Johnson? Arriba la mano Lo apostólico romano ¿Voy para la torre? Lo que pasa es que Se me va a hacer de noche Y yo después ¿Cómo? ¿Quién me confirma Que yo vuelvo San y salvo A mi casa ¿O no? Es una locura Lo que juego, boludo Si yo jugase Al contra o al valor En profesional Los tendría de hijo Literal, eh Sería pro Dormí, Santi Pero ¿Por qué no me comés Los huevos? Voy a chumiar un poco Estamos disfrutando La demo La concha de tu hermana ¿Cómo que dormir? Vivís durmiendo En la vida real Vivís durmiendo Mirá C2 No, esto Esto explota, eh En mi conocimiento De Call of Duty Esto explota A la torre Tiene que ser una torre De radio, esto ¿Qué será? A ver Parece que estoy jugando No sé, al Tarkov, boludo Con el arma a la mano Con Come on, fat ass You can do this Come on, fat ass Dice Literal, me está pisando el orto, eh Ya está complicado subir, eh Nice Bajar es más fácil Te tiro por la ventana ¿Qué hay? Nada ¿Cierto? Una torre vigía Podemos ver todo acá, boludo ¿Qué es esto? Mirá, ya hay algo Uy, esto va a estar buenísimo En un futuro este juego, eh Allá donde fuimos Allá está nuestra casa ¿Qué hay para acá? Árboles No, no Esto va a ser una locura, eh Agarrá El franco Sí Mapa de la zona, mirá Vete el mapa que tenemos ahora Muy bueno Después va a poder seguro ir viajando a otros lugares Está muy bien A ver Soltame esto El arma agarrá Se me hace de noche Se me hace de noche Está lloviendo Me va a patinar Se caía Se patinaba, se rebala Se murió el personaje Así murió el personaje En principal Está muy bien Está sólido mi personaje ¿Viste eso? No te vayas a dormir No, bueno Pero ya no tengo más nada que hacer No tengo más nada para aplorar Hay que volver a la casa Porque nos va a romper el culo La luz mala, boludo Oh Escucho ruido Oh, soy yo caminando ¿Qué es eso? ¿Hay alguien parado ahí? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, no, no ¡Para! Me está boxeando ¿Qué me está cogiendo? Un fantasma Follow me No, que follow me ¡No! ¡En mi cama! ¿Qué? ¿Qué quieres conmigo? ¿Eh? ¿Puedo solo vivir aquí en paz? ¿Es que es demasiado para preguntar? ¿Qué? Me afanaron la cama Y yo que me fui de la matanza Para que no me pase más eso Algo quiere que lo siga Hasta el cobertizo Al noroeste de la casa ¿Listo? No, no ¿Qué pasó? ¿Mi cama? ¿Hola? A mí me podía afanar En el televisor Pero la No me la conté Está la vieja ahí Tirada en el piso La concha de mi mamá Al cobertizo Este es el baño ¿Y el gato estará? ¿Hola? ¿Cuál es el cobertizo? No, ese no es ¿Cuál es el cobertizo, gente? ¿Ajuele? Era mica la concha de mi madre Amor Quedate quieta Estoy jugando un juego de terror Ah, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Cuál es el cobertizo, gente? Ay, el gato La concha de mi puta madre ¿Cuál es el cobertizo, gente? Mirá el mapa Pero ¿por qué no me agarrá la banana? ¿Cómo que mirá el mapa? A ver ¿Cuál es el cobertizo, hermano? Ah, ¿será el allá? ¡Ay, hay alguien ahí! No, la concha de mi madre No, no Agarrá la copeta Agarrá el rifle, vamos ¿Será el allá? ¿El lugarcito al noroeste? No me la conté Vamos, eh ¿Hola? Estoy cagado, eh Un poco de cagazo manejo, eh Permiso No me rompan el orto, eh Por favor No, Dios y la Virgen Santísima ¿Dónde las latas? No, nada que ver Acá está el gordizo ¿Esto no es el gordizo? ¿Qué? ¿Dónde las latas? Acá, mi, estás perdida Guarda con el pomerito No, por favor, eh No, no No, no Leer Una nota extraña Mira Mira, retrocede Pero no mires demasiado tiempo ¿Eh? Necesito volver En el lado Ay, no La concha de mi madre No, no, no No, no Me están tecleando Ay, no No, no No, por favor Soltame, soltame, soltame Me empatean No, no, hijo, boludo Lo que me falta Te cago Ah, los tengo que mirar Entonces dejan de perseguirme Lo puto de to Entra Ay, la concha Ay, la concha de mi madre Mirá cómo está el cuadro Recarga Ah El gato La puta que te repario No, la puerta está abierta Cerrá No, no No, no Michi ¿Estás bien, querido? Hola Disculpame ¿Estás mirando la tele? Hola ¿Hola? Claire Hablar ¿Cómo que hablar? ¿Hola? Ah I'm so sorry No No Ay, no ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Ah No Bueno ¿Qué acaba de pasar? No, no, no La de droga que manejaba el protagonista Mirá la ovejita esa que está ahí abajo Lo del personaje Ahí Qué lindo corderito El juego completo incluye nuevas herramientas, cultivos, vehículos y apariciones Dos kilómetros cuadrados de terreno para explorar Elaborado con cariño Una historia emocional de más de cuatro horas con un final inolvidable Algunos extras como el modo infinito, comentario del desarrollador y más Esperemos que salga gente pronto Porque se ve que es una locura, eh Todavía no ha salido, pero muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les pareció? Muy bueno, ¿no? Muy buena, muy buena demo, boludo Impresionante Impresionante Muy buena demo Lástima que está un poquito pigiado el juego Que se lagué en algunas partes No sé si por alguna opción que yo tenía o algo Pero Medio que se Se le bajan los FPS Pero probé todas las opciones Y no había Mi PC no es Está clarísimo Semejante PC tenemos ¿Qué les pareció? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10 qué les pareció? 10 de 10 dice Mía Nixi dice 10 10 dice Brian 10 dice Yoshi 10 dice Romy Está bien, está bien Le voy a dar Le voy a dar manito arriba Al juego en la tienda ¿Se puede dar manito arriba? No, no se puede No se puede poner una demo Porque todavía no salió Muy bueno, muy bueno Cuando salga Espero que alguien me lo compre